Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Y nos encontramos con el concejal municipal Neemías Cuevas. Están verificando proyectos, obras de la municipalidad, que por cierto se ven pocas obras de la municipalidad que está pasando con la administración. Bueno, ustedes están verificando al menos algunos proyectos que se quisieron hacer, que se hagan bien, ¿verdad? Sí, así mismo. Siempre acompañamos todos los proyectos que salen del Ejecutivo, todo lo que son para el bienestar de la comunidad en Carnacena, en favor al crecimiento y desarrollo de la ciudad. Siempre estamos acompañando, ¿verdad? Y siempre poniendo nuestro granito de arena. La vez pasada solicitamos vía minuta también un informe sobre, al Ejecutivo, un informe sobre una obra en específico, que es el proyecto de inversión ahí en el, de intervención, mejor dicho, en la zona de Yoamo Encarnación, donde se trata de hacer un poco lo que es estacionamiento, baños, algunos cercados perimetral, esas cosas, ¿verdad? Entonces, puntualmente sobre el baño era lo que había pedido yo un informe, porque en el, dentro de la página de licitación, de llamado a licitación, ¿verdad? Figuraba en el plano, ¿verdad? El baño no diferenciado en cuanto a sexo masculino o femenino. No había un detalle tan importante. No había un detalle, ¿verdad? Sí, aparentemente, según el plano, parecía ambos para masculino. Entonces, pedimos un informe sobre el Ejecutivo que estamos esperando, ¿verdad? Y viendo esas cuestiones así, ¿verdad? Dándole un seguimiento, reitero, ¿verdad? Todo con el fin del bienestar de la ciudadanía, ¿verdad? Y recorremos también los barrios a través de las diferentes comisiones y amigos que siempre nos piden intervención del municipio en Encarnación. La vez pasada tuvimos también una reunión con los vecinos del barrio Mirador, que solicitan arreglo de caminos, también otros amigos del sector asentamiento Libertad de Santo Domingo. Y así estamos recorriendo varios barrios. Por lo menos ustedes llegan y gestionan. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Que no se ven casi obras? ¿Que está muy pausado todo? Sí, en realidad, categóricamente, nosotros, nuestro rol como concejal es de legislador. O sea, elevamos el pedido, la queja o el informe, pero no está en nuestras manos resolver o aplicar ese proyecto, sea de mejoramiento de camino, de construcciones, ¿verdad? Sino que, reitero, ¿verdad? Como legislador está de elevar esos pedidos. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer y explicamos al vecino también, ¿verdad? Que no depende directamente de nosotros, sino que el ejecutivo. Entonces, hay muchos pedidos, hay muchos realmente, ¿verdad? Y lo que todavía falta, y realmente esperemos que pronto vamos a solucionar, ver la manera de solucionar, son las zonas principales de encarnación del atractivo turístico, que es la zona de las costaneras que están todavía con las luces apagadas, ¿verdad? Realmente, eso es algo que tenemos que solucionar. Y ver que las inversiones realmente en cuanto a caminos, en cuanto a aguas y arreglos, ¿verdad? Se realicen, ¿verdad? Eso es lo que más se solicita a través de las comisiones, ¿verdad? Porque participan las conformaciones de las comisiones, y esos son los principales pedidos de los ciudadanos de las comisiones de los barrios. Entonces, estamos nosotros detrás de ello, para que vean que nosotros también estamos muy interesados en eso, ¿verdad? Está participando en las reuniones, están escuchando a los vecinos también. Seguramente que supera a veces las necesidades en cuanto a lo que se tiene para responder, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros sabemos y somos conscientes también de que, a pesar de muchas veces de la predisposición del ejecutivo, supera muchas veces eso, supera esos pedidos en cuanto al presupuesto. Pero hay cosas que sí se puede hacer en el municipio. Y que hay recursos. Que hay recursos. Con así de Royalty hay. Exactamente. De todo lo que te mencioné, eso impacta directamente en los presupuestos de Con así de Royalty. Y que hay, ¿verdad? Pero eso depende mucho de la predisposición también, ¿verdad? Hasta ahora no tuvimos, por lo menos yo en forma particular, no tuve inconveniente con el ejecutivo, ¿verdad? Y esperemos que siga de esa manera, pero que se aceleran un poco más los pedidos y las respuestas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pide la gente también, ¿verdad? Porque la gente no sabe a lo mejor de los mecanismos de cómo puede ser esto para llevarse a cabo. Pero estamos ahí nosotros para apoyar eso y fortalecer. Este es el diálogo con Neemías Cuevas, concejal municipal, con relación a estas gestiones a favor de los pedidos de la gente en los barrios principalmente. Y por sobre todo esto que hacía un hincapié el concejal, tenemos que iluminar ya toda la costanera. Sigue en oscura varios sectores, un tramo bastante importante de lo que es encarnación a raíz de los hurtos. ¿Qué es lo que nos ha hecho?